¡Gol! 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 El segundo le da la vuelta al partido el cuadro catalán. ¡Gol! 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 Ojo que se lleva la pelota Xavi Hernández, es Leo Messi en el interior del área, puede marcar Messi, ¡gol! ¡El tercero del FC Barcelona! ¡Qué buen pase de Xavi para Thierry, puede marcar el cuarto el Barça, remata Henry! ¡Gol! Ha marcado el cuarto el Barça, segundo de Thierry Henry, golpe de autoridad del equipo de Guardiola. Cuidado a Xavi en la frontal del área, media vuelta, excelente pase para Leo Messi, cuidado con el Barça, ¡Messi gol! ¡Messi gol! ¡Messi gol! ¡Qué bonita jugada del Barça! ¡Qué bonita acción entre Xavi y Leo Messi! ¡Qué bonita acción entre Messi, el quinto gol del FC Barcelona! ¡Messi gol! ¡Gol! ¡Gol!